Un mapa de carreteras que lleva ocho años sin editarse, que la edición anterior está totalmente agotada y que presenta las novedades propias del paso del tiempo. Es un mapa totalmente actualizado, moderno, con una imagen totalmente renovada y que lo que pretende es ser una herramienta más al servicio de los usuarios de las carreteras de Gran Canaria y, cómo no, de todos los que nos visitan. Además, de manera novedosa también, esta misma mañana se colgó en la web del Cabildo, en la página 3vgrancanaria.com, en su portada, y por tanto, todos aquellos usuarios gran canarios o visitantes que tengamos en la isla que quieran tener información detallada del estado y de las vías de comunicación, puntos kilométricos, hitos, etc., etc., de las carreteras de nuestra isla, pues puedan hacerlo gratis, online y de manera totalmente inmediata. El costo de tanto edición como producción del mapa fueron 18.000 euros, es un contrato menor, por tanto, es una cantidad pequeña. Sin embargo, es una herramienta muy útil para, como digo, aquellos que nos visitan y todos los que quieren consultar el estado de las carreteras. Se incorporan todas aquellas vías de comunicación en Gran Canaria que se encontraban en ejecución en el año 2006, fecha del último mapa, Puerto Rico-Mogán, las distintas fases de la circunvalación, la traza actual de la carretera de la aldea. Se han, en fin, corregido todo tipo de errores que tenía el mapa anterior y, en fin, es una herramienta yo creo que muy válida. Va a ser repartida, además, entre todos los ayuntamientos de Gran Canaria, la policía local, protección civil, los servicios de emergencia, etcétera, etcétera. Además de ser posible su adquisición en la librería del Cabildo. Todo ello también, como digo, tendrá, además, la posibilidad de que en la web pues podamos verla de forma gratuita desde esta mañana. Y pretendemos, de manera novedosa, poner en marcha un... En la actualidad, en este año, vamos a invertir 8 millones de euros en asfalto en Gran Canaria que va a permitir el asfaltado de 180 kilómetros en nuestra red insular. Pero vamos, además, a poner en marcha un programa para los próximos cuatro años con posibilidad de renovar otros dos. Por primera vez, un contrato de servicios de asfalto con un importe de 6 millones de euros al año y, por tanto, un contrato de servicios permanente para el Cabildo de Gran Canaria de 24 millones de euros que, sin duda, va a posibilitar que tanto técnicos como dirigentes a futuro de la Consejería de Carreteras puedan planificar sin ningún problema la mejora del firme de las carreteras de la isla. En actuaciones singulares quiero destacar en los tres últimos años que hemos colaborado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar parte del Paseo Marítimo de la Cicer, en la Avenida de las Canteras, que vamos a financiar al 50% la puesta en marcha del Parque Deportivo del Estadio Insular, como saben, con una inversión de 1.8 millones de euros. El Cabildo va a invertir el 50% y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el otro 50%. El convenio se firmará la próxima semana. Nada, es que puedes acceder de manera gratuita e inmediata a través de la web, a través de internet, a ese mapa que antes no se podía. Y, básicamente, en segundo lugar, que es una actualización del mapa de carreteras. El mapa de carreteras históricamente ha tenido mucha importancia para los usuarios, para la policía local, para los servicios de emergencia, para las administraciones en general. Y lo que se ha hecho es actualizarlo. Las carreteras van cambiando, hay nuevos trazados, nuevos tramos. Y lo que se ha hecho es que este mapa de carreteras es fiel reflejo de lo que ocurre en la realidad. Además, está georreferenciado y, por tanto, en fin, es, como digo, fiel reflejo de las carreteras de la isla y es un instrumento muy útil para los que, de forma diaria, utilizan las carreteras de la isla. Por valor de medio millón de euros, vamos a poner mallas y pantallas en la Gran Canaria 75, en la carretera que va a Moya. Es un tema de seguridad necesario para evitar resplendimiento, sobre todo en los momentos en que llueve y hace viento en esa zona de la isla. Hay un proyecto también de mejora de la Gran Canaria 292, entre el Albercón de la Virgen y el Becerril, en el municipio de Guía, por valor de 650.000 euros. Como dije antes, vamos a revestir los pasos inferiores de Pérez Muñoz y Torralas Palmas, por valor de 1.4 millones de euros. El proyecto de Decathlon y de la zona de La Mareta, por valor de 717.000 euros. La mejora de la intercesión entre la Gran Canaria 21 y la 42, esta es la salida de Teror hacia Valleseco y San Mateo. En fin, hay un cruce que es peligroso, que lleva muchos años demandando al ayuntamiento a la mejora para acceder tanto, como digo, a Valleseco como a San Mateo, y vamos a arreglarlo. Tiene un presupuesto de 200.000 euros. Durante las mañanas se producen también importantes retenciones en la zona de la Casa del Gallo y pretendemos crear un carril directo entre la Gran Canaria 4, entre la variante de Tafira y la Gran Canaria 110, que es la antigua carretera de Tafira, para que, ya digo, que durante esos minutos que se producen retenciones, sobre todo durante las mañanas, que la gente, los ciudadanos, van a llevar a sus niños al colegio, pues evitarlo de esta manera. También hay una serie de estabilizaciones de muros en la Gran Canaria 1, la Autopista del Sur, por valor de 300.000 euros. Hay un proyecto de rehabilitación integral de la Gran Canaria 150, que es la carretera que va desde el cruce de los Pechos hasta la cruz de Tejeda, por valor de casi 2 millones de euros, 1.903.000 euros. También pretendemos rehabilitar como segunda fase la Gran Canaria 292, que es un convenio que tenemos firmado con el Ayuntamiento de Galdar y que, en fin, lo que hace es mejorar la antigua travesía de Galdar para posteriormente pasarlo al patrimonio municipal y, por tanto, municipalizar ese tramo que ya no tiene ningún sentido, que sea una carretera de interés insular, puesto que la Gran Canaria 2 hace esas funciones. Dije antes que íbamos a invertir 1.600.000 euros en la 111, que es la antigua carretera de Tafira, y vamos a incluir una de las anualidades que comenté antes de 24 millones de euros. Una será, evidentemente, en el año 2015, por valor de 6 millones de euros y que va a posibilitar, pues, a faltar en torno a 130 kilómetros de carretera en el año 2015, 180 en el año 2014 y 130 en el año 2015. Mantenemos nuestro ofrecimiento de prefinanciación de la cuarta fase de la circunvolación a las palmas de Gran Canaria y de la carretera de la aldea. La prefinanciación de la fase cuarta por 13 millones de euros. Les refresco que el compromiso del Cabildo es que nosotros estamos dispuestos a adelantar 13 millones al gobierno de Canarias para que entre el año 2014 y el año 2015 la cuarta fase de la circunvolación a las palmas de Gran Canaria se culmine. Un préstamo a un interés no relevante y que la comunidad autónoma, por distintas razones, aún no ha aceptado, pero que nosotros públicamente queremos volver a ofrecer la posibilidad de adelantar estos fondos para que una carretera esencial para la movilidad en la isla de Gran Canaria pueda terminarse en año y medio y no en cuatro años como está previsto en la actualidad.